¿Podemos sacar el barro con esto? No creo que podamos sacarlo todo, chicos. Al menos tenemos que intentarlo, si no los chaos se pondrán malitos. Bien dicho, Francis. Y si trabajamos en equipo, estará chupado. Eso es lo que me gusta oír. Solo hay que librarse de ese barro. Es Sonic. Dejad que yo me encargue de esto.